... Muy bien, estamos en el stand de Oeste Motos, esta importante distribuidora de la región central del país, de la mano de Honda, una marca líder a nivel mundial. Está Pablo aquí con nosotros. ¿Cómo los trató esta nueva feria, Pablo? Bien, muy bien, primero medio complicado con el clima, pero bueno, se fue acomodando, así que bien, empezó a venir gente, qué importante, está lleno, hay consultas, hay preguntas, a la gente le gusta el stand, está lindo, tiene buenas motos, lindo. Pablo, ¿alguna novedad de la mano de Honda? Honda es innovador, pionero en innovación. ¿Tenemos alguna novedad para esta feria? Como novedad tenés toda la gama alta de motos, que hacía un tiempo no entraba, ahora empezó a entrar, CBR 600, moto deportiva, bueno, otras viajeras, 150, que está empezando a entrar nuevamente, cuatriciclo, la gama de cuatris también es buena, y empezó a entrar ahora, así que la novedad sería todo lo nuevo. Todo lo nuevo. Honda sigue trayendo todo desde Japón, o está trabajando en Sudamérica en estos momentos? Tiene productos de Japón, como es el CBR, productos de Malasia, productos de Norteamérica, como es la división cuatriciclos, productos brasileros, de todos lados. ¿Ha variado mucho en cuanto al valor dólar? Digo, la economía ha variado mucho en los últimos años. ¿Honda se ha tratado de ajustar a ese ritmo? Busca modelos para ajustarse a esos ritmos, y para ajustarse a la competencia también, para que puedan competir con otros productos. Y bueno, el valor en dólar, más o menos, es el mismo. O sea, lo que por ahí cambia son los valores del dólar, por efecto de la economía en sí, pero Honda trata de ponerse siempre a tiro para el público. Bueno, estamos en la rural. La rural es un ámbito ideal, como vidriera de productos, para que ustedes se acerquen y lo vean. Pero recordamos que, de la mano de distribuidora Oeste, Oeste Motos, allí junto a la marca, a Honda, en exclusiva tienen, a lo largo de todo el año, su vidriera de productos, ¿no? Recién Pablo nos contaba. Claro, hay promociones, hay financiación, la marca allí asociada, de alguna manera, con distribuidora Oeste Motos. Por ejemplo, recuerdo el 30 cuotas a sola firma, así que se abre. Promos con tarjeta también. Promos con tarjeta, hoy tarjeta está funcionando y muy bien. Así que... Servicio oficial, que eso también no importa, tenemos todos los repuestos. Perfecto, mostrando un poco las bondades de lo que Honda tiene en la provincia de La Pampa. Desde Santa Rosa, para todo el centro del país, para toda la región central, para el sur de Córdoba, para la gente que nos mira allí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. También, han llamado, muchos llamados al sur también. Viste eso. Y hoy es un día ideal para, domingo, ¿no? Es el día que estamos haciendo la nota, ideal para que la gente descanse. Está el feriado dominical, el día de descanso familiar. Y allí, con mayor asividad, vino la gente a el stand de Honda y a esta rural, ¿no? Pero, recordamos, desde el viernes que se viene dando, lo decía Pablo, el mal clima, por ahí, no acompañó, no ayudó, ¿no? Bueno, ¿presentamos las chicas? Sí. ¿Cómo te llamás? Eugenia. Eugenia, ¿sos de acá de Santa Rosa? Sí, soy de acá. Muy bien, ¿te subiste alguna vez a alguna Honda, no? Sí, sí. Vamos con el mensaje, siempre con seguridad. ¿Tu nombre? Rocío. ¿Rocío también de Santa Rosa? Sí, de acá. ¿Te ha subido una Honda ya? Sí, de las mejores. ¿Velocidad? ¿Adrenalina? Pura. Adrenalina pura. Pura. Bueno, aquí estamos entonces, gracias Pablo, junto a Honda, la marca, y a distribuidora Oeste Motos, allí, la representación oficial para todo el centro del país. Seguimos con Más Rural. Gracias por ver el video.